Había una pascua en la nubres y de auroras, pistos de palo y largas cabelleras. Qué lindo que se lee, ¿no? Qué masa, ¿no? Está buena. Qué lindo que se lee. ¿Quién se lleva mi niño de las manos? ¿Quién lo monta? ¿A dónde está bien? ¿Quién se puede portar la ventaja de azul en la ruta? ¿Quién lo monta? ¿Quién se lleva mi niño de las manos? ¿Quién lo guardó? ¿A dónde lo llamaron? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo despojaba? ¿Quién lo robaron? 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 Voy por la calle, buscando a mi niño Ese que nunca fui, no me dejaron El día que lo encuentre lo hago un hombre Para que sepa quiénes lo mataron El día que lo encuentre lo hago un hombre Para que sepa quiénes lo robaron ¿Quién lo robaron? 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 ¿Quién lo robaron